¿Y tú qué pensabas que yo viviría esperándote? Que tú decidías la hora y el día para volver Que yo necesitaba más de ti, pero lo que no sabes tú de mí Que ahora voy y vengo, solamente tengo, olvidarte fue muy fácil Hola, mira que bien me vas sola, nadie a mí me controla Y aunque me lo pidas ya no te doy ni la hora Hola, mira que bien me vas sola, nadie a mí me controla Y aunque me lo pidas ya no te doy ni la hora Una na, una na, una na, ya no te doy ni la hora Una na, una na, una na Y tú pensando que iba a volver, ¿por qué crees en lo que dicen? Que lo que es tuyo siempre regresa, pero no regrese Ya estoy lejos, no quedó ni el reflejo, búscame en el espejo Y te apuesto que no me ves, no me ves lejos No quedó ni el reflejo, búscame en el espejo Y te apuesto que no me ves, no me ves Hola, mira que vienes la sola, nadie a mí me controla Y aunque me lo pidas, ya no, ya no, ya no Hola, ya estoy muy bien sola, y aunque me lo pidas Una na, una na, una na, ya no te doy ni la hora Una na, una na, una na Con voz de agudo, muchas gracias